Opinión Central, en la primera emisión. Buenos días, ingeniero, qué gusto. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y sí, clave es lo que está pasando, lo que se está cocinando en el Estado de México, en donde pienso que la clave de todo es evitar el abstencionismo y el salir y votar como un principio. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto? Pues bueno, este es un escenario muy complicado para la oposición. Estamos ante un lugar que es Bastión Prista y que es la cuna de los herederos del reinado de Atlacomulco y pues antes siempre teníamos como una lectura mucho más clara de qué es lo que iba a pasar y que quién iba a ganar y hoy técnicamente pues no tenemos nada para nadie. Nosotros sabemos que al final las encuestas son bastante sesgadas y que no tenemos un indicador claro, pero nos podemos ir un poquito a lo que ha pasado a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el 2021 sabemos que hubo un voto de castigo claro para el partido oficialista y se llevó las intermedias. Pero hay un punto que me gustaría comentar contigo, que es la popularidad de López Obrador es mucho más alta en el Estado de México que la del gobernador. Entonces esto nos lleva un poquito a esta reflexión de qué es lo que no ha hecho el PRI y qué es lo que ha dejado de hacer también. Implica, obviamente, no movilizar sus bases que siempre han sido como muy disciplinadas, ¿no? Y la base PRI siempre ha sido como muy enfocada a seguir órdenes y esta vez no. Y tenemos un éxodo enorme de militantes del PRI hacia Morena, naturalmente. Luego también por otro lado está la parte de Movimiento Ciudadano, en donde con la declinación de Juan Cepeda y que se queda sin competir en estas elecciones, los militantes de MC se van orgánicamente a Morena. Entonces no ha ayudado en nada Movimiento Ciudadano tampoco para poder a la causa de Alejandra del Moral, ¿no? ¿O cómo lo ves tú? Yo veo que, sí, como dices tú, este era un bastión del PRI y ahora se nota un comportamiento gubernamental de aplanadora sobre muchas de las estructuras que dominaban al escenario político del Estado de México. Pero me da la sensación que el partido en el poder ha dado la impresión de que es invencible. Pero hemos notado que cuando en las elecciones, en las que sean, por ejemplo, las intermedias, en las del 2021, hubo más del 50% del electorado que acudió a las urnas, siempre ganó la oposición a Morena, siempre. Y cuando hubo, digamos, elecciones de menos del 50% de participación, ahí siempre ganó Morena. Y mira, tienes ejemplos como en el propio Estado de México o tienes ejemplos como en la Ciudad de México, en la que no obstante ha sido un bastión de la izquierda, digamos antes del PRD, ahora de Morena, pues la mayoría de las alcaldías fueron ganadas por la oposición simplemente por el solo hecho de que hubo asistencia a las urnas. Y pienso que esa es la parte que debemos de comunicarle al público, de decirles su voto es importante, el que acudan es importante. Más que un derecho, hay que verlo también con una obligación, el ir a votar. Ahora, recordemos también que, bueno, en las de 2017, Alfredo del Mazo le ganó a Delfina. Delfina en realidad tuvo muy poquitos votos, tuvo casi un millón y cacho de votos de un padrón bastante, bastante grande. Y la verdad es que estaba revisando aquí los datos y lo que tú dices es completamente cierto. Ahí ganó la alianza con casi tres millones de votos, que es un 45% del padrón electoral, y Morena solamente con un 43%. Y, sin embargo, esto al final hace que la percepción sea que son invencibles, como dices tú. Pero no es cierto. ¿Por qué? Por la aprobación del presidente. O sea, siempre juegan con este tipo de propaganda, ¿no? Y sobre todo porque esta semana van a salir muchos indicadores en donde dicen que el gobierno va muy bien. Por ejemplo, el del INEGI, ¿no? Que en donde dice que el empleo ha bajado. Pero es un poco un dato tramposón. No, porque no es cierto, porque también ha habido precariedad del empleo y porque la calidad del empleo ha bajado. O sea, que estén inscritos en el IMSS no quiere decir que sean grandes empleos, y al contrario. Quiere decir que también muchos de los empleadores han bajado su calidad del empleo o de prestaciones hacia el personal, ¿no? Y eso es lo que va a jugar, con lo que va a jugar el gobierno esta semana. Con datos, con cosas que no puede hacer abiertamente porque se hace el periodo de veda. Pero eso es lo que va a pasar, ¿no? Más o menos, por ahí va. Me llaman la atención algunos personajes que rodean a Doña Delfina, como es el caso de Horacio Duarte, para quien se abre una investigación en los Estados Unidos por contrabando. Así es. Y bueno, cuando te pones a pensar en un hombre como este, jefe de campaña, que me imagino que tendrá dentro de sus planes ser gobernador del Estado de México después de las dos de la tarde, después de la comida. Yo pienso que este tipo de personajes nos tendrían que marcar una pauta para ver por quién o en dónde estamos depositando confianza, por un lado. Y también quisiera hacerle un llamado a las personas que se sientan cohesionadas, presionadas, para votar a favor de un candidato en lo específico, porque valdría la pena que hubiera una iniciativa en el INE para que no se pueda pasar a las urnas con un teléfono celular, y tú sabes a lo que me refiero. Sí, claro. Sí, por supuesto. O sea, estamos hablando de que obviamente va a haber muchísimas irregularidades. Entonces, sí, la movilización de Morena generalmente implica eso, implica que estén en las casillas con los teléfonos, que vimos un video la semana pasada en donde les están dando instrucciones para meter las boletas, que les van a dar las boletas desde antes, y creo que el INE no ha sido lo suficientemente fuerte en ese sentido con las sanciones y con la anticipación. Y recordemos también, al final Delfina, pues es una delincuente electoral y no debería de haber competido en las elecciones para empezar, ¿no? Entonces, incluyendo a su personal, como Horacio Duarte, ¿no? Pero no sucede. O sea, aquí desgraciadamente parece que ser de Morena implica estar al amparo de la corrupción, ¿no? Y de que no haya sanción y que puede ser delincuente de cualquier tipo y que no suceda nada. Ahí tienes a Iginio Martínez, bueno, personajes... Iginio, bueno, Iginio y Texcoco y sus amigos, ¿no? Sí, sí, no, no, son impresentables y con todo, fíjate nada más, esta mecánica de la aplanadora, y yo me pongo a pensar, bueno, si este hombre al frente hoy del país, un observador, hizo lo que hizo sin tener el poder, ahí te hago un silogismo, que es lo que podría hacer ahora que lo tiene todo, todo el control y todo el dinero. Todo el dinero. A mí me preocupa todo el dinero, Pedro. A mí lo que me preocupa es todo el dinero, porque control, yo veo al presidente no tan en control de muchas situaciones, ¿no? Lo que creo es que las alianzas que tiene con determinados personajes son los que ayudan a que sucedan las cosas, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto el PRI de verdad haya cedido parte de su territorio por alguna razón, pero yo lo que veo es que Alejandra del Moral fue realmente propositiva, el problema es que con Morena no se debate, se le enfrenta, y eso es lo que no hemos acabado de entender, la oposición no ha acabado de entender esa parte, ¿no? Que hay que enfrentarlos, y que independiente de la propuesta también había una forma de demostrar que Delfina es una mujer corrupta y que ni siquiera debería estar como candidata, ¿no? Y no ha sucedido, entonces eso es parte de la omisión de la oposición que no ha hecho, ¿no? Y a mí me preocupa mucho esa parte porque eso sumado más la lana que traiga Morena para repartir en el Estado no nos puede dar un dato muy cercano a la victoria, ¿no? Sí, fíjate que no me extrañó el hecho que el gran ausente en todo el proceso fue el gobernador El gobernador del Mazo ha sido, vamos a ponerlo de alguna manera, omiso a todo como si no existiera, y ha hecho, como dicen los chavos, ha hecho mutis, ¿no? de todo, y por eso de que dices por alguna razón pues a mí eso me suena como a una búsqueda de encontrar un boleto de impunidad porque me habrán, me pregunto, si no le habrán leído la cartilla de decirle mira Alfredito, esto pesa en tu cardex y no nos gustaría exhibirlo sería un tanto desagradable y entonces ahí pues Alfredo habrá dicho bueno, como Kirin Ordaz y como tantos otros que han cedido la plaza ante el apabullante poder es por eso que... El indicador es el domingo, ingeniero el domingo que nada más estaba el gabinete pero no estaba el gobernador en el sierra de campaña de Alejandra, ¿no? Claro, claro, esas son de estas cosas que te quedan te dan una marca digo, hablo de para todos yo conozco a Alfredo y yo sé hasta dónde se las puede gastar porque son de estas personas que con tal de seguir en el candelero o que no les toquen su candil pues más vale disciplinarse vamos a ponerlo así o no poner cara cuando hay que ponerlo pero para eso se requiere algo que iba a decir hombría pero como también hay mujeres así yo diría valentía y eso tiene que ver con valor y no con algo de género pero en fin, hay gente que lo tiene y hay gente que ni vuelta a nacer lo podría tener Ahora, Alfredo, pues está bien con Dios y con el diablo, ¿no? O sea, él se va el 15 de septiembre y pues todavía es un tramito de lana y de acuerdos para de aquí a que se vaya, ¿no? Y a lo mejor esto de los acuerdos pues es de familia entonces, ¿quién sabe? Ah, igual igual es un asunto de familia son de estas tradiciones dinásticas, ¿no? Pero al fin Te digo, el reinado de Atlacomulco, ¿no? De ahí salen los herederos El reinado de Atlacomulco No, de Atlacomulco Alicia, te mando un abrazo Yo también, muchas gracias No, no, me ibas a decir algo Me ibas a decir algo Ah, que al final, pues esperemos que todo vaya para bien y que gane Alejandra y que el Estado de México no se pierda porque es un punto de inflexión importante para el 2024 Por supuesto que sí Y creo que este hombre, el que está en Palacio estará haciendo todo lo posible por crear un ambiente de caos de aquí al 24 Lo vamos a ver juntos Gracias, Alicia Gracias, gracias Ingeniero Buen día Informar es nuestro compromiso Opinar, nuestra responsabilidad para generar la tuya Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas CentralFMequilibrio.com Te espero para cambiar a México Central FM Equilibrio Marcando el cambio que México necesita